¡Gracias! ¡Gracias! Bien acompañado vienes hoy, ¿no? Sí, de mi mami. Con tu mami. No me estés tocando, no me estés tocando. Vamos. ¡Feliz! No, para nada. Suena súper bien, como siempre. Las comparaciones estaban diciendo que era otro, que no sé qué. ¿Qué piensas de eso? Suena ese ridículo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Luis? Pasa adelante. Muchas gracias, muchas gracias. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.